Voy a ver los cabezudos, voy a ir por allí. Vengo de San Sebastián y soy artista callejero. Tengo un grupo que se llama Fusión Callejera y venimos a hacer espectáculo acá a la fiesta del Pilar. Pues veremos las fiestas, nos vamos a ir al batallador a comer y ver los cabezudos, ¿verdad? Por delante nueve días de fiesta en los que los barrios de Zaragoza serán los protagonistas, sin olvidar, claro, el punto central, la Plaza del Pilar, donde esta tarde llegará el Pasacalles del Pregón y que a estas horas Selena Fortes ya vive un ambiente de día grande. Sí, porque este va a ser uno de los principales escenarios de estas fiestas del Pilar. Aquí comienzan esta noche con la lectura del Pregón, pero como decíais, la diversión va a llegar a todos los barrios con actividades para todos los públicos. Las peñas, los peñistas ya están preparados y a las calles sale la música y las barras. Así como pueden comprobar, la ciudad ya vive ese ambiente festivo de las fiestas del Pilar. Y un ejemplo es esta plaza donde nos encontramos. De hecho, aquí los hoteles ya están al completo. Turistas y zaragozanos pasean y disfrutan ya de las actividades de esta plaza a la espera del inicio oficial de las fiestas. Llegan en bus o en tren en una de las 16.000 plazas adicionales que Renfe ha puesto a la venta para estos días. Llegan a Zaragoza luciendo cachírulos y arrastrando maletas. Por delante hay una semana tardada de actos festivos para todos. Vimos pues a disfrutar y a pasarlo bien. Recordar otros pilares que he vivido en otro momento. Hace un año me gustaban mucho los pilares porque hay mucha fiesta para jóvenes y también es como muy tradicional. Primera parada, buscar alojamiento. ¿Tú también una noche? Una noche más, estaríamos ya completos. A estas alturas, dicen, está todo ocupado. A partir del jueves yo creo que todos los hoteles del centro están muy llenos desde hace bastante tiempo porque la gente se organiza con mucha antelación. Siguiente estación, Plaza del Pilar. Aquí ya lo voy a dar a la vista. En las botas son las unidades que nos lucen en el traje regional. A ver si aprende. A bailar la jota. Mientras hay espectacular y diversión, viva la alegría. Y la fiesta del final, por supuesto. Y mientras tanto, parte de los 120 artistas que participaron esta tarde en el Pasacalles del Pregón ensayan por última vez su coreografía con el Cierzo como tema principal. El Cierzo como ser mitológico, con toda su tradición. Luego en la naturaleza, pues a través de los animales, de las plantas, de los árboles. Y luego, por último, con la ciudad. Será a partir de la ciudad de la tarde cuando estas carrozas desfilen por las calles del centro de Zaragoza, marcando el inicio oficial de las fiestas del Pilar.